Por tu culpa llevo varias semanas en mi cuarto encerrado Pensando quién estará disfrutando el hotel que teníamos reservado Todo el mundo está en la playa y yo que no quiero ir Porque sé que a ti te encanta y puede que estés ahí Hoy es viernes y el cuerpo no lo sabe Siempre me gustó el verano y quiero que este se acabe Porque te estoy imaginando en bikini bailando Tomando con amigas pa' olvidarte de mí Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo Y me la estoy pasando llorando por ti Te estoy imaginando en bikini bailando Tomando con amigas pa' olvidarte de mí Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo Y aunque tú no llegaste hoy sí pienso salir Estoy tirado en la cama borracho en pijama imaginando que Tú todavía me amas y me llamas diciéndome La maleta y la lámpara que estoy lista recógeme Dicen que el último que se debe perder es la fe Por eso yo no quiero aceptar que se acabó Tú allá en la playa muriendo de calor Y yo aquí de dolor Y yo aquí de dolor Pasarlas contigo Y aunque tú no llegaste Todo sí micha'm que estoy pensando en bikini bailando Sabido Y yo aquí deano Y yo aquí de molca Y yo aquí deifica Y yo aquí de famías pa' olvidarte de mí Y yo aquí de Impossible Sao forts de laonnería Y yo aquí de telefone Y yo aquí de zoom Y yo aquí de fantô Y yo aquí de tu Gracias.